Bueno, desde hace mucho tiempo me nació la necesidad de poder ayudar y brindarle el apoyo a personas que la necesitaban, sobre todo mi mamá, a siempre apoyar a los demás, sin mirar, sin ver, o sea, si siempre nosotros tenemos la posibilidad de poderlo hacer, siempre lo hacemos. Bueno, esa campana es parte del museo, es una campana de alarma, hace muchos años, ya estamos hablando de 1938 o hacia atrás, se ocupaba lo que es la alarma. Es la voluntad de servir, o sea, no tener una aplicación hecha, no es servir a quien sea, ¿no? Se opta a la necesidad. La preparación académica, que mínimo, mínimo, es la preparatoria. Nosotros nos debemos el 100% a la comunidad, porque efectivamente autoridades son pasaderas y la comunidad es efectiva y es permanente. Una de las partes más grandes de la vida es que Dios me dio esta oportunidad de estar en este lugar, y sobre todo tener un trabajo donde me pagan por hacer lo que me gusta. Porque lo te vuelvo a decir, tenemos ese don de que Dios nos da la fortaleza, de que a la gente, o sea, nos da ese carisma de que tenemos que ayudar. Y nosotros lo hacemos sin contemplar la familia, sin contemplar nuestra propia vida, o sea, nosotros lo damos todo por decir a cambio de nada. Y como le digo, mira, si a mí me llegara a pasar algo, no quiero que sufra, porque es algo que a mí me encanta y es mi trabajo, es algo que si yo llegase a morir aquí, en un incendio, para mí sería un orgullo. ¡Gracias!